Si ella quiere que le den candela Dale candela, dale candela Si ella quiere que le den castigo Dale castigo, dale castigo Si ella quiere que le den candela Dale candela, dale candela Si ella quiere que le den castigo Dale castigo, dale castigo Si ella quiere que le den candela Dale más falla, métela como tú quieras Se pina de puente, hace lo que tú esperas Que la niña abre el corazón a su manera Su temperatura es como una española Repre atención a la espacita donde quiera Como le gustó este prendida a esa nena Y que le den la candela que ella lleva Si ella quiere que le den candela Dale candela, dale candela Si ella quiere que le dé un castigo Dale castigo, dale castigo Si ella quiere que le dé un castigo Dale bandera, dale bandera Si ella quiere que le dé un castigo Dale castigo, dale castigo Si ella quiere que le dé un castigo No me da aquí con la mano, prendítenme su parón Ya me siento cinco, a veces me explico Que lo que traigo es un fuego que me arricó Acompañando un ritmo nuevo, súper lío Aún me supo de un rayo que te sirva en la mesa Y que te dé todo lo que tú vas a hacer Y que sobrepase el sentimiento que te duela Si me da su presión, tú ganes la grandera Dale candera, dale candera Si ella quiere que le den castigo Dale candera, dale candera Dale candera, dale candesa Si ella quiere que le den castigo Dale castigo, dale candido Si ella quiere que le den castigo El mundo sabe, el mundo sabe Fuego falla Se la quiere Se la quiere Dale más Fuego falla Se la quiere Se la quiere Dale más Fuego falla ¡Fuego, falla! ¡Fuego, falla! ¡Ya tú sabes lo que vende este año! ¡Mi año nuevo! ¡Mi año entrante!